Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús María Marco, vengo de la provincia de Cáceres... ...y nada, estoy en Guasanga porque después de estar por ahí dos años dando tumbo... ...en otros negocios multiniveles, ninguno me salía bien... ...y un día pues alguien me presentó lo de Guasanga y nada, lo vi que era un producto... ...muy bueno porque aparte de formarnos a las personas... ...tenemos la posibilidad de enseñar a otras personas y ganar tu dinero... ...que es lo que en realidad estamos aquí todos, por eso. Aparte de que nos están formando en esta vida como personas, como la educación que nos están dando... ...en los negocios estos, de no ser como unos simples vendedores... ...sino de que la gente al final te venga a buscar a ti. ...es como una universidad que te educan para tener tu carrera universitaria... ...por así decirlo, en este caso el mundo de los negocios de Internet. Esto es una maravilla, vamos con las pilas puestas, hemos aprendido miles de cosas... ...y aparte la gran familia que creo que ha habido aquí, que es lo importante... ...como estos eventos no tenía que haber uno, ni dos al año, sino todos los meses uno quizás... ...que sería extraordinario. ...se aprende mucho y no es el tema de estar con el Facebook, de estar con el Skype... ...sino de que aquí conocemos a las personas, sabemos, ¡ay qué bien, qué tal! ...y bueno, es un cariño extraordinario. ...venga, pues nada, muchas gracias y nada, animo a toda la gente que pueda ver este vídeo... ...a que no duden en contactar con alguien que por lo menos esté metido en Guasanga... ...si es conmigo mejor, claro. Y mira, y tengo un link que lo puedes... ...y自由 al canal, aquí estábamosМ guys... ...y analytics están bastante diferentes. ...yṃ,capolo y hablamos que no tiene más cariñas. ¿Quiéntajos stages es... ...sas?